que tal vicedetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo pues ahí lo lleváis vicedetes hacía tiempo que no lo decía el propio juego el título del mismo pero bueno mira ya tocaba un poquito de voz original en japonés no está mal vicedetes hoy os traigo un juegazo la verdad es que está bastante cañerito está basado en un anime que aún no me he visto vicedetes pero que tiene buena pinta la verdad vale vamos a ver si esto carga, tarda un poquito, muy bien ya estamos vale no sé me estás diciendo pero déjame enterar vale vicedetes pues la serie el anime está basado en un mundo online vale que se quedan como atrapados ahí dentro o algo así y tienen que escapar está bastante guapo vale aquí tenemos cositas que nos enseñan vale vamos a cerrar puntazo a favor vicedetes está en castellano y está muy bien eso es estupendo y vamos a empezar ya digo pequeño pequeñísimo tour ya digo pequeñísimo porque a medida que vas avanzando te va enseñando todas las cositas importantes arriba izquierda tendríamos los ajustes vicedetes aquí podemos ver el perfil galería y un par de cositas más que ya entraréis y miraréis luego tendríamos a la derecha para recoger aquí misiones y esas cosas vale mira tenemos aquí recompensita estupendo vale luego tenemos regalos sobre y tenemos un par de cositas más que ya entraréis y miraréis vicedetes ya digo ya entraréis y miraréis porque esto poco a poco te va enseñando cositas tenemos misiones, personajes, reclutar que es para hacer invocaciones modo historia y tienda de momento tenemos que dar aquí las misiones para que se nos desbloquee el modo de eventos así que vamos a dar vicedetes sin más dilatación vamos a darle a la acción vale estupendo vamos a darle aquí vamos vamos esta es mi formación de equipo vicedetes vale buscar combate ya digo esta es mi formación de equipo vicedetes pero podéis cambiarla vosotros ahora cuando haga combate os enseñaré que siempre hago el tour un poco largo y he decidido que hoy pues iba a echar un combatillo ya a tope así que nada vamos a ver si esto carga y después del combatillo vicedetes enseñaré un poquito lo que es el tema de los personajes como cambiarlos y demás vale estupendo estamos aquí preparados para el lío vale lo que no me gusta mucho es el cambio este de cámara que hace lo encuentro un poco bestia vale cambiamos el personaje uuh que ha pasado ah ya esta muerto vicedetes al cambiar de personaje también ataca ya digo no me convence del todo el tema este de la cámara que se mueva tan tan loco pero en si el juego de monto esta bastante guapo esta cañerito la verdad vale vamos a darle vamos a darle vamos a darle a ver a ver a ver vale subimos de nivel estupendo vale salir vale tarda un poquito en cargar no os voy a mentir pero en esencia bastante rápido vale en base de la ascensión vale vamos a darle a esto no 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 espera 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 vamos a tirar un momentito hacia atrás vicedetes vale tira hacia atrás estupendo vale y aquí si personajes aquí tendríamos formación mejora de personajes y mejora de cartas de habilidad vale si vamos a formación vicedetes tenemos aquí nuestros personajes y lo que sería abajo serian las cartas estas de de formación vale que ya tengo puestos unos cuantos los tengo todos bien puestos vale así que no vamos a tocar nada vicedetes y para subir personaje para mejorarlo a ver como sería esto creo que no puedo mejorar aún vale a ver a ver a ver desbloqueable desbloqueable que es este desbloqueable en teoría lo tengo ese personaje no vale sonido con chips de experiencia vale si vale estupendo aquí tenemos los chips vale pues nada vamos a pasar de esto vale formación 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 vale vale porque tengo 4 en formación bueno vamos a ver si podemos chetar un poquito este venga vamos a mejorar estupendo vale vicedetes pues mira una cosita más que hemos enseñado y vamos a ver vamos a ver esto tendríamos que vamos a ver si podemos reclutar que me sale aquí indicado vamos vamos vale vicedetes si que podemos reclutar eh celebración de lanzamiento reclutamiento destacado 1 vale y otro reclutamiento normal pues vamos a hacer destacado 1 este claro que si vamos a hacer una gran tiradita de 10 a ver que me dan vale vamos vamos vas a tardar no tiene pinta de que va a tardar un poquito este vicedetes no puedo pasarlo me encantaría poder pasarlo vale ahora si vale skip skip vamos a darle skip a tope vamos a tope uuuh vale SR creo que me han dado algún SSR creo que me han dado algún SSR a ver vale no puedo ver no puedo ver donde esta vale tenemos conseguido unos cuantos nuevos pero ahora vamos a mirar un momentito en la formación vicedetes que quiero mirar los personajes que he conseguido vale vamos a salir ya de reclutamiento aunque podría reclutar no se si puedo reclutar más creo que si vale personajes formación vale vamos a mirar a ver que tenemos por aquí a ver este también es ah vale mira 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 tu por donde cuanto SSR vale y que diferencia hay entre este y este a ver vale aquí me sale vale realiza el cambio vale ataque más 5% duplicable máximo 3 veces 20 segundos vale en realidad a realizar el cambio perfecto vale estupendo y este que eh ataque más 20% bueno 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 no se creo que me voy a quedar como estaba la verdad eh descartar los cambios volver al menudo si estupendo vale pues me parece vicedetes que vamos a hacer otra tira y tal pero vamos a darle al modo historia a ver que tal vale historia principal capítulo 1 anda mira tú vale pues parece ser que que lo que estoy haciendo vale vamos a cerrar esto un momentito vale a ver vamos a tirar hacia atrás pues podría ser que fuera esto mismo si exactamente vicedetes es justo donde estaba vale pues vamos a darle aquí vale tenemos que darle desde el modo de misión por lo que veo busca combate vale vicedetes me acabo de pegar una gran un gran estiramiento muscular la verdad es que me hacía falta vale vamos a tope si estamos en un mundo online uuuh que me estas contando ya tenemos que luchar contra este uuuh estupendo vale 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 pero porque no veo el ataque quiero ver el ataque vale vicedetes no me gusta eso la verdad me esta fascinando bastante pero porque se aleja tanto la cámara no tiene sentido vicedetes no tiene ningún sentido uuuh vale tenemos aquí un especial que hemos cargado a ver a ver que atacamos no atacamos estupendo vale vicedetes parece que estoy haciendo una combinación bastante potente acierto con una habilidad definitiva vale vale si esta aqui abajo estupendo aun me esta haciendo un poquito de tutorial vicedetes por lo que estais comprobando vale le hemos dado cañita y se desintegra claro que si porque estamos dentro de un mundo virtual vicedetes en este juego básicamente estamos ya digo encerrados en un mundo virtual al menos esa era la temática de osea lo que es la trama de la serie vale pues me parece vicedetes que nos vamos a ir despidiendo porque ya veis como es el juego mmm si si me es que si me pongo me voy a pegar una biciada increíble y tampoco es plan aquí de pegarme la biciada máxima ya lo sabéis vicedetes que yo os dejo que podáis ir descubriendo cositas vosotros también para no romperos totalmente la magia el juego esta muy bien la verdad gráficamente esta bastante guapo no me convence el tema este de de la cámara que se aleje y haga esas cosas raras pero bueno vicedetes quitando eso está muy guapo la verdad creo que hay más de este género ya los buscaré porque me suena que hay más de este género que están bastante guapos así que nada ya los buscaré y ya los iré trayendo bueno pues con esto nos despegamos así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartir si no pues no pasa nada bueno vicedetes hasta la próxima ah no 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 ¡Gracias!